¿Qué es el programa de la semana pasada? ¿Qué tiene el control de la información? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que estamos ante un problema muy serio. En todos los tiempos las gentes del poder han buscado tener aparatos que controlan y que organizan las ideas y el pensamiento. Hemos tenido a lo largo de la historia aparatos más o menos eficaces. Yo creo que estamos ante uno de los más eficaces de la historia, de los más perfeccionados de la historia. Yo estoy convencido que los consorcios televisivos actúan efectivamente como aparatos ideológicos muy estructurados, muy organizados y son muy eficaces, entre otras cosas, para establecer consensos. Y estamos ante una serie de sistemas y de estructuras de aparatos mediáticos que serían el sueño de cualquier estado totalitario. Es una teledictadura. Es muy curioso porque es un aparato ideológico con tecnologías muy sofisticadas, muy eficaz para hacer consensos. Yo creo que es una televisión que no permite libertades, que no permite la disidencia, que crea un consenso, que crea y genera un pensamiento único. Y lo que es increíble, son todas las herramientas que tienen estos señores para establecer este consenso, para engañar, para manipular a la opinión pública. Si tú revisas los anuncios de televisión y los programas de televisión, te vas a dar cuenta que muy pocas veces te encuentras con razonamientos lógicos, cartesianos, etc. Al contrario, lo que te dicen es, compres este refrigerador y será eternamente feliz y tendrá a la mujer de sus sueños. Eso está basado en la mentira. Claro, sí, porque lo que pasa es que estos aparatos gastan fortunas en hacer operaciones psicológicas, en ver cómo manipulan y cómo desorientan a la gente y cómo, justamente lo que hacen es brincarse todo el sistema lógico y racional para tocar las partes más primitivas, las partes más profundas del ser humano. Las más instintivas y las más irracionales. Ese es el término, son sensibles, instintivas y racionales del cerebro humano. Nos gastan fortunas en estos operativos psicológicos. Entonces tú te encuentras todavía con mucha gente que te dice, bueno, yo no puedo estar con López Obrador. Entonces le dices, bueno, dame las razones. No, no, no tengo razones, me da miedo. Tengo miedo. Y es que tocaron estos aparatos justamente esta parte psicológica que no es racionalizable siquiera. Estamos ante eso. Es un medio que está muy bien hecho para el engaño. Sí, o lo que sucedió en la campaña, ¿no? De que echaron a andar, que nosotros íbamos a expropiar las casas. Sí, claro. O que se iba a caer la bolsa. Y decían algunos, es que me preocupo porque se iba a caer la bolsa. Bueno, pero si tú no tienes inversiones en la bolsa. No, pero sería muy grave. Sería gravísimo. Porque una de las cosas que han establecido es una agenda según la cual lo único que importa en la economía mexicana es la bolsa. Que en la bolsa juegan, no juegan ni el 0.1% de la población. Porque detrás de esto, desde luego, hay un interés económico. Los dueños de la televisión son al mismo tiempo los hombres más ricos de este país que se han beneficiado con la política económica que han venido imponiendo. Y por eso no quieren ningún cambio y nos ven a nosotros como enemigos a destruir. Es el aparato ideológico de ellos. Les obedece directamente a ellos. No es el aparato ideológico del Estado. No, de ellos. Es el aparato ideológico de la oligarquía, del bloque hegemónico. Y nunca van a tocar en la televisión aquellos temas o agentes que puedan afectar los intereses de estas gentes. O sea, más allá del daño que causan, deformando lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos. Porque al final de cuentas lo que buscamos es la transformación del país para que haya una sociedad mejor. ¿Cómo se puede lograr en México que se garantice el derecho a la información? Porque esto se origina a partir de que hay un acaparamiento, de que hay un monopolio. Si la democracia se basa en la opinión pública y la opinión pública la contrara a la televisión, una televisión no democrática no permite que haya democracia. Entonces, esto es concluyente. Es un tema muy debatido en Europa. Yo diría que ningún país lo ha resuelto totalmente. Pero hay niveles. Ahora, ¿cuál es la solución? El derecho a la información de la reforma política de 79 se quedó ahí. El vicio central viene de que la ley de radio y televisión de 1960 no es constitucional. No es constitucional porque también se presta al monopolio. Le da al Ejecutivo, porque son bienes de la nación, la facultad de quitar concesiones. Y ahí se establece la relación perversa entre el Ejecutivo y las cadenas de televisión. Yo tengo una broma muy antigua que te permito repetir aquí. La televisión nació como un departamento de Los Pinos. Y hoy Los Pinos es un departamento de televisión. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, darle facultades al Congreso que no las tiene. La Constitución dice que el Congreso tiene facultad para elegir materias de vías generales de comunicación, postas y correos. Pero ese texto es de Carranza. Y en tiempo de Carranza no se refiere a televisión. Por lo tanto, no se refiere a la televisión. Y luego, quitarlo de la jurisdicción directa del presidente. Porque la descentraliza en la COFETEL, pero la COFETEL es un desconcentrado. Por lo tanto, es un órgano que depende jerarquicamente del presidente. Crear un órgano constitucional autónomo, con representación de la sociedad, de los propios medios de información, con las siguientes tareas. Bueno, ya le vamos a ingresar el derecho de réplica, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, un nuevo régimen de concesiones. Ya no debe haber ni permisionarios ni concesionarios. Los concesionarios no son los privados, los permisionarios son los públicos. Los públicos no pueden anunciar, por lo tanto no tienen dinero. Hay que hacer un régimen común. La ley tiene que decir expresamente que debe haber un equilibrio, democracia y una libre competencia, entre entidades privadas, entidades públicas, universidades, servicios comunitarios y pueblos indios, porque tenemos la obligación con los pueblos indios también, que necesitan tener los propios medios de expresión. Segundo, y es el punto donde todo el mundo se echa para atrás, para que no haya monopolios tiene que haber un límite de la concentración. En Europa tienen el 20, a nivel europeo. Estados Unidos tienen el 30, en este país, ¿cuánto? 78, una sola cadena que se llama televisión. Entre las 2, 85, 87. Entonces, no es que hablemos mal de los que lo tienen. Le decía Andrés, ahora estoy por la reforma de la nación. ¿Por qué son tres reformas? La económica, la política y la comunicacional, como le llaman algo. Acabo de leer un profesor español, que ahora, por cierto, es asesor, el Norexia, Simón Bolívar, Sudamérica, que dice, miren, hagan lo que hagan. Si no cambia el modelo económico, se vuelve a constatar la riqueza. Si no cambia el modelo de comunicación, unos cuantos mandan. Entonces, cualquier reforma política que hagamos, da igual, dice. Sí. Porque le quitamos y le ponemos que si reelección, que si no reelección. De todas maneras, referéndum, que es bandera nuestra. ¿Te imaginas un referéndum manejado por Televisa? Pues siempre va a ganar. Se lo convierten en el árbitro plebiscitario de la nación. Se está planteando ahora que Televisa quiere poner al próximo presidente de la República, que está proyectando a Peña Nieto con ese propósito, que es una telenovela, con la gaviota, la paloma y este copetón irresponsable. Pero, en fin, ellos quieren poner ya al próximo presidente, con el control de los medios, con la manipulación que ejercen a través de la televisión. Claro, todo eso está por verse, porque se está luchando para la transformación del país. Este es un tema importantísimo que se trata en esta semana. Rafael, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, pues es un tema que hay que volver y hay que resolverlo en el próximo año. A ver cómo le hacemos, entre todos. Con ayuda de ustedes.